Dos entes de la Escuela Secundaria General Andrés Enestrosa impartieron clases a sus alumnos en el pasillo del Palacio de Gobierno para exigir al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y EPO que les construya aulas dignas, ya que los jóvenes reciben clases en salones de lámina que no son aptas para estudiar. Pues lamentablemente no es la primera vez que venimos, lamentablemente nos tenemos que trasladar nuevamente a este corredor porque lamentablemente ahora sí que no nos han hecho caso las autoridades que nos corresponde, tanto gobierno del Estado como ahora sí las instituciones educativas a la construcción de nuestra escuela. Por parte de Ado Zapaco tuvo la amabilidad de nuestros alumnos y en petición de nuestros docentes y la dirección de la escuela solicitar un predio para nuestra escuela. La escuela tiene aproximadamente nueve años funcionando y pues ya nos dieron la escuela y había ahora sí un avance de poder construir la escuela. Se dio la donación del terreno, tuvimos la clave y ahora ya no se puede construir la escuela porque se ha trazado mucho lo de la escritura, la escrituración por parte sea de la escuela y ahora sí las autoridades no se ponen de acuerdo para reglar esta situación. Sentados en el piso apoyando los libros en sus piernas, al menos 80 jóvenes escuchan a sus maestros impartir sus materias en voces mezcladas, al no haber muros que separen a un grupo de otro, mientras algunas palomas se pasean por el frente de las improvisadas aulas. Decenas de personas que caminaban frente al Palacio de Gobierno se convirtieron en distractores de los estudiantes, quienes al pasar frente a ellos no daban crédito a lo que veían y se detuvieron a leer las pancartas de protesta. Las aulas que tenemos, la última protesta que tuvimos hace dos años, que nuevamente aquí la tuvimos, sensibilizó un poquito al gobierno del estado y por parte ahora sí de la institución educativa de Yepo, nos donaron tres aulas porque teníamos aulas de costera, unas aulas muy pequeñitas de costera y pues era ahora sí una, el clima cuando hace frío pues es insufrible, cuando hace calor ni se diga. Entonces ellos nos hicieron el favor de darnos tres aulas de lámina, pero también aún así las inclemencias del clima le calan a los alumnos. Vamos a permanecer hasta ver si el gobernador, el Yepo, las secretarías sensibilizan un poquito para ver si nos pueden atender y hagan un poquito de conciencia de su función y sobre todo que le den el derecho a los alumnos. Esta secundaria fue fundada hace nueve años y ha formado a ocho generaciones y tanto alumnos como maestros exigen aulas dignas para estudiar, no más lámina que con el calor se convierten en sauna para los jóvenes y que no los protege del frío. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.